Nakamas, antes de comenzar con el vídeo, quiero invitaros a visitar LuffyShop. Se trata de una página web con un negocio serio y confiable que vende productos de One Piece a un buen precio. En serio hay cosas muy muy guays que a mí mismo me encantaría comprar. No desaprovechéis la oportunidad de entrar en la página y encontrar algo que os guste. Además tiene dos ventajas. La primera es que el envío siempre es gratis, no tiene ningún tipo de coste. Y la segunda ventaja es que con mi código LuffyNomi10 tienes un 10% de descuento en todo el pedido Nakama. Dejaré en la descripción del vídeo un enlace con mi descuento de aplicado Nakamas. Pulsad en el enlace, añadid cosas al carrito y a la hora de pagar disfrutaréis de un 10% de descuento. Muchas gracias Nakamas. Muy buenas Nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy os traigo un vídeo muy interesante el cual creo que os va a encantar. Pero antes de pasar a numerar las muertes de estos 25 personajes de One Piece y hacer un top 10 de las más importantes, emotivas o significativas, quiero empezar con una pequeña reflexión sobre las muertes en One Piece. Al final del vídeo os dejo con un resumen para que veamos de los 25 muertos, cuántos son importantes para la trama y ver cuántos personajes importantes, por así decirlo, han muerto. Ayer hice una encuesta para conocer vuestra opinión de si en general había muchas muertes en One Piece. No dije muertes importantes, ni de personajes relevantes, ni di detalles. Solo pregunté que si había muchas muertes. Y el resultado nos ha movido mucho de ese 85% de que no hay muchas muertes, con más de 2.200 votos en total. Y os digo que yo habría votado eso mismo antes de hacer este vídeo. Antes de comenzar os recuerdo que si al terminar el vídeo os ha gustado, más lo haréis muchísimo dejando un buen like y suscribiéndoos. Comencemos con la reflexión. Existe la idea generalizada de que en One Piece no se producen muertes. Yo mismo antes de hacer este vídeo lo afirmaba como mucha otra gente. Sin embargo, me he dado cuenta de que en realidad sí que hay muchas muertes, más de las que aparecerán en este vídeo en el que he elegido, por así decirlo, las más relevantes. No sé cuál es la razón por la que los fans solemos pensar que no hay muchas muertes, o que no mueren personajes muy importantes, cuando en realidad el número es bastante alto. A lo mejor esto se debe a la comparación con otros animes, que también son más crudos en ese sentido. No me he puesto a contar por ejemplo cuántas muertes hay en Naruto, un anime que he visto completo, pero creo que en Naruto por ejemplo tampoco mueren muchos personajes ni muy muy relevantes, que marquen a los espectadores y nos hagan pensar que hay muchas muertes. No entiendo la razón de por qué todos pensamos que en One Piece no hay muchas muertes, suena ya como un cliché, como si a One Piece le hubieran puesto ese estigma y otras series no, cuando realmente voy a nombrar a 25 personajes en este vídeo. Me gustaría que me dejases vuestra opinión en los comentarios, por qué creéis que se suele pensar que no se producen muchas muertes en One Piece. Es un tema bastante interesante la verdad, y del que creo que no he hablado nunca, pese a que es algo que creo que se piensa generalmente desde hace muchos años. Así que vamos a empezar a hablar de muchas muertes de One Piece. Como os he dicho voy a comenzar a nombrar rápidamente y resumidamente las que creo que pasan más por alto en la serie, y luego pasamos al top 10 de las más importantes para mí, enumeradas de menor importancia a mayor importancia. Vamos con la lista rápida. Preparaos porque la palabra muerte va a aparecer mucho en este vídeo. Siento sonar repetitivo y siento sonar cansino, pero tampoco hay muchas formas de decirlo. En primer lugar la madre Shiraoshi, Otohime. Sabemos que todo formaba parte del plan de Holly Jones, y que murió en la isla de Jojin siendo una persona muy importante a nivel social en One Piece, una persona que buscaba el bien de todos. De igual forma quiero nombrar la segunda, Fisher Tiger, muy relacionado con Otohime, salvador de los esclavos de Maria Joa, como por ejemplo Boa Hancock y sus hermanas, y fue quien fundó los Piratas del Sol, banda de piratas muy antigua y que luego pasó a pertenecer de alguna forma a Arlong, y Jinbe también formó parte de la banda. También nombraré como la tercera y la cuarta a las madres de Sanji y Usopp, momentos muy emotivos. Tenemos por otro lado la muerte de Quina, que fue bastante absurda, algo importante eso sí por la relación con Zoro y su sueño, pero para mí no entra en el top. La sexta sería la de Portgas, The Roach, la madre de Ace, que recordemos que contuvo su embarazo durante 20 meses para que Ace pudiese vivir sin ser relacionado con su padre, Goldie Roger. Además, es la primera mujer que apareció en One Piece con la D en su nombre. Séptima, la muerte de Tom, el maestro de Franky y Iceberg, y considerado el mejor carpintero del mundo, siendo además quien creó el Oro Jackson, el barco de Goldie Roger. Murió entre muchas otras cosas por ser acusado de ello y por culpa de Spandam. Octava, Nolanz. Sabemos que Nolanz fue una leyenda, un explorador, botánico, médico, que vivió hace 400 años. Visitó Haya, la ciudad de Oro, y tuvo una muerte muy parecida a la de Goldie Roger, curiosamente. Novena, Tach, el que fue comandante de la Cuarta División de Barba Blanca, fue asesinado por Marshall D. Teach porque encontró la Yami Yami no Mi, la Kumo no Mi que él ansiaba. Su relación con Ace y la banda como cocinero sería magnífica, ya que Ace salió al mar persiguiendo a Barba Negra para vengarle. Décima, Clover. No destacó muchísimo en la serie, pero era un erudito de O'Hara, que podía leer los Poneglyp, y por lo tanto podría haber descubierto los secretos del siglo vacío, por lo que el gobierno mundial lo quería muerto. Un décima muerte. Nico Olvia, la madre de Robin, que fue asesinada por el gobierno mundial por ser arqueóloga y estudiar los Poneglyp. Muertes 12 y 13. Vergo y Monette. Esto pasó hace poco y los dos perecieron en Pan Hazard, a causa de la explosión de todo el laboratorio. Además, Monette fue apuñalada en el corazón por Cesar Clown, sin saber que se trataba del corazón de Monette. Muerte 14. Esta es curiosa porque aparece en los primeros episodios de One Piece y se pasa muy por alto. Y Guma, el bandido que intentó burlarse de Shanks, y que realmente le costó un brazo, debido al señor de la costa que lo devoró, tanto al brazo como a Guma. Y la 15. La última antes de empezar con el top de las más importantes. La de Scarlet, la pareja de Kiros y madre de Rebecca, con la que guarda mucho parecido. Esta se vio durante el arco de Dressrosa en un flashback, y la verdad es que fue muy emotiva. Pasemos al top 10 de las muertes más importantes, impactantes y emotivas de One Piece Nakamas. Es muy difícil ordenar todas, y os advierto de que las decisiones son muy personales, por lo que es muy probable que vuestra opinión sea distinta. Por favor, dejadla vuestra en los comentarios. Bueno Nakamas, vamos a empezar con la muerte de Jaguar de Saul, la cual, creo que merece el décimo puesto. Tened en cuenta que hay algunas que aparecerán en el top porque las tuvimos más presentes, y tenemos más información sobre ellas. Con esto no quiero decir que la muerte de Jaguar de Saul sea más importante que la de Portgas de Roach, por ejemplo. Jaguar de Saul era un gigante que ocupaba el puesto de vicealmirante en la marina, cuando los marines capturaron a Nico Olbia, la madre de Robin, a él se le encomendó la misión, junto a otros cuatro vicealmirantes, de hacer una Buster Call en Ohara, el pueblo de Robin. Es más, fue Sengoku quien le pidió esto. Esto con la intención de destruir la isla y acabar con todos los habitantes de la misma, conocedores de grandes secretos y del lenguaje que permite leer los poneglyp. Después de que Saul interrogara a Nico Olbia, algo se revolvió en él, decidiendo desobedecer al gobierno mundial y dejando escapar a la madre de Robin. Saul escapó de allí y naufragó llegando casualmente a Ohara, donde conocería a Robin cuando tan solo era una niña. Y ya sabéis que ocurrió. Robin era una niña que sufrió mucho en su juventud y gracias a Saul aprendió muchas cosas, entre ellas a reír. Pero cuando llegó el momento de la Buster Call, tuvimos un momento muy emotivo. Saul hizo todo lo posible por salvar a Robin, tal y como le prometió a su madre, pero Kiji los atacó, pese a ser amigo de Saul. Entonces Saul dijo unas palabras increíbles que todos recordamos, diciéndole a Robin que nadie nace solo en este mundo y que algún día encontrarán a Camas que la cuiden. Al ser la última voluntad del gigante proteger a Robin y siendo Kiji su amigo, acaba con su vida pero permite escapar a Nico Robin, no sin advertirla de que la perseguirá en otro momento. Cuando nos contaron esta historia durante el arco en Islovi, nos conmovió a todos. Robin y Saul tuvieron una gran relación y el gigante ayudó mucho a que nuestra arqueóloga favorita aprendiese a sonreír, así que le debemos mucho. En el siguiente puesto he decidido colocar a Pedro, un personaje cuya despedida tenemos bastante reciente, pero un gran personaje si ahondamos un poco en su historia. Yo personalmente no tenía demasiado cariño al personaje, pero hay que reconocer que su historia está muy bien. Pedro de alguna forma heredó la voluntad de Goldie Roger cuando este murió, decidiendo a convertirse en un pirata que surcara los mares en busca de los poneglyphs. Cuando Pedro peleó con Perospero, le dijo que Roger sabía que todos tienen un momento en la vida en el que deben actuar, como un momento por el que el destino los pone ahí para que hagan algo, para que todo pase como tiene que pasar. Pedro creía y mucho en Luffy y en su tripulación, les era muy leal, es por eso que decidió dar su vida sacrificándose para darles la oportunidad de escapar de Big Mom y sus hijos, y así cumpliendo que le ayudaría de esa forma, que como dijo Roger, ese era su momento para ayudar al destino por así decirlo. Pedro directamente le dice a Carrot, algún día entenderás que tan importante es que Luffy y los suyos vivan y naveguen por el mar. Pedro murió como quiso, y era más que consciente de lo que Luffy debe hacer para encontrar el One Piece, y que pasará cuando lo encuentre. Es por eso que heredó la voluntad de Roger, salió al mar y puso su piedra en el camino para que Luffy lo logre, sin duda un momento increíble. Bueno Nakamas, y vamos con una de las despedidas más míticas de la serie, una que llegó al corazón de muchos fans. Ya sabéis que personalmente no valoro mucho esta muerte, aunque también me dolió. Yo soy sensible, pero hay cosas que me emocionaron mucho más sin llegar a ese límite, como el Luffy vs Usopp o Luffy vs Sandy. Sin embargo, eso no quita lo importante que fue esta despedida para la trama, llena de emoción. El espíritu del Merry, el cual en teoría no podría volver a navegar, porque acabaría destruido por completo, apareció en el Sluvy cuando una Buster Call caía sobre la isla, para salvar a sus amigos. Realmente es algo muy muy tierno, y entiendo que haya personas que hayan sufrido viendo esta despedida. Al fin y al cabo, si quieres de verdad One Piece y te emociona, entenderás que el Merry fue su amigo, y los acompañó durante todo el East Blue prácticamente. Cruzó con ellos la Reverse Mountain, y tuvo el placer de acompañarlos por el Grand Line e incluso llegar a una isla del cielo. Tristemente nunca veremos a los Mugiwaras navegar con el Merry por el nuevo mundo, y este Mugiwara nunca verá a Luffy convertirse en rey pirata, y eso sí que es muy triste. Todo acabó con una escena tras huir Dennis Luffy en la que deciden despedir al Merry prendiéndolo fuego, acabando su viaje junto a él, y con mucho dolor en sus corazones. Esta triste historia nos la cuentan en el arco de Thriller Bark. Brooke les cuenta a todos cómo es que su antigua tripulación, la cual incluso él mismo llegó a capitanear, fue destruida. Los piratas Rumbar fueron atacados por otros piratas con armas venenosas. Estos atacaron rápidamente al médico de los Rumbar, que murió al instante, por lo que el resto de la banda quedó desprotegida ante el veneno y todos acabarían muriendo. Aún así se despidieron cantando todos el Psych de Binks tan famoso de One Piece, mientras uno a uno iban muriendo, y Brooke grababa con un ton dial de Skype EA todo el audio para guardarlo para siempre. Al final toda la banda murió, y Brooke también. Pero al haber consumido la Yomi Yomi no Mi, su espíritu pudo volver a su cuerpo. Sin embargo, al estar situado en un gran banco de niebla, tardó en encontrarlo, y cuando el espíritu llegó, su cuerpo solo eran huesos. Es triste porque Brooke cargó con el dolor de haber perdido a todos sus nakamas, y además pasó 50 años solo en su barco. ¿Os imagináis lo que sería pasar 50 años en soledad recordando a vuestros amigos? Tiene que ser horrible. Al final de Thriller Bark vemos como Brooke finalmente se despide de su banda, y se une a Luffy, pero sin olvidarse de los que una vez fueron sus compañeros, ni de Laboon. Esta historia la tenemos algo más reciente que la de Brooke. Don Quixote Rosinante era el hermano de Doflamingo, y es un personaje que se hizo muy popular y que nos conmovió mucho con su muerte. Corazon hizo todo lo posible por salvar a Trafagar Law, cuando solo era un niño, y padecía la enfermedad del plomo ámbar. De esa forma Corazon lo llevó de isla en isla por muchísimos hospitales, buscando una forma de poder curar al pequeño Law, y desarrollando el uno por el otro un gran cariño. Al final Corazon descubrió por Doflamingo que la Ope Ope no Mi podría salvar a Law, y va a la isla en la que se encontraba para robarla. Corazon sale bastante herido tras robar la fruta pero la consigue, y le obliga a Law a consumir la Kumo no Mi para que pueda curarse de la enfermedad. Lo peor y lo triste viene después, cuando Doflamingo se encuentra cara a cara con Corazon, y lo mata disparándole, por haberle traicionado, mientras que el pobre Law grita detrás de él escondido en un cofre. Los sonidos que Law produjese no podían ser oídos por los demás, gracias a los poderes de la Nagi Nagi no Mi de Corazon, la cual utilizó en Law para protegerlo y que no fuese capturado. Encima teniendo la apreciada Ope Ope no Mi con él. La escena final es increíblemente triste, mostrándonos como Law se aleja llorando de la familia de un quesote sin poder emitir sonido al estar vivo Corazon, resistiendo vivo para que su habilidad haga efecto y Law no sea capturado, cuidando de él hasta el final, hasta que finalmente los gritos de Law empiezan a oírse cuando se ha alejado lo suficiente del peligro, y entendemos que finalmente Corazon, una persona que hizo todo lo posible por cuidar al pobre niño, ha muerto. Esta muerte también fue muy conmovedora, la muerte de que fue algo así como el maestro y el padre de Chopper. Esta historia nos la cuentan en el arco de Drum, nos cuentan sobre la ambición que tenía el doctor Iruluk curar los corazones enfermos de la gente y cuidar de toda la gente de su país. Guapol, que era el rey, estaba totalmente en contra de que hubiese médicos en la isla que no trabajasen exclusivamente para él, por lo que tendía una trampa a la doctora Cureja y Iruluk para poder atraparlos, anunciando que el resto de médicos del país habían muerto, por lo que Iruluk caería en la trampa y se presentaría ante Guapol para cumplir su deber como médico. Antes de esto, Chopper escuchó una conversación entre Cureja y Iruluk, en la que se enteró de que su maestro tenía una enfermedad incurable, así que decidió salir a buscar una seta que vio en un libro que en teoría podía curarle, lo que casi le cuesta la vida a Chopper. Además, más tarde Chopper se dio cuenta de que la seta era venerosa y mataría a Iruluk después de haberla comido, esto se lo dice Cureja. De todas formas, todo acaba cuando Iruluk se presenta ante Guapol y descubre que todo es una trampa. Guapol lo amenaza con matarlo en ese momento, y Iruluk suelta una de las frases más emblemáticas de la serie, algo así como, ¿cuándo crees que muere una persona? ¿Cuando una bala atravesa su corazón? No, muere cuando es olvidada. Pide por favor que no dañen a Chopper porque sabe que llegará en poco al castillo de Guapol para intentar salvarlo, y descubre a Dalton llorando, lo que le hace pensar que aún hay esperanza entre los corazones de esa gente. Entonces Iruluk se inmola, tratando de explotar tomando una bebida explosiva para intentar llevarse a Guapol con él, ya que iba a morir de igual forma por la seta venenosa de Chopper. Chopper llega y es detenido por Dalton, y cuando Chopper es consciente de todo lo que ha pasado, visita llorando a Cureja, pidiéndole que por favor le enseñe a ser médico, para poder cumplir su sueño y el de Iruluk. Esta sí que puede ser la primera muerte que vimos en toda la serie, y la que comienza una nueva era importantísima, que llevó al mar a muchos nuevos piratas, Luffy incluido. Es imposible que esta muerte te resulte muy triste, ya que no conocemos mucho del personaje, pero está en este puesto debido a su importancia para la trama, ya que es la historia que comienza todo, y Luffy hereda la voluntad del que fue el rey de los piratas, deseando ser él el nuevo rey. Como digo, no puede enternecernos mucho, pero es importante para la trama. Estoy seguro de que más adelante descubriremos información sobre Roger, sobre sus acciones y deseos que nos harán entender a este personaje y puede que entonces nos produzca más dolor su ejecución, pero ahora mismo a nuestros ojos solo se ve como una ejecución, lo que no quita que sus compañeros lloraran entendiendo la gran persona que fue. Vimos a Shanks y a Vaggy llorar, y más tarde en la historia a Rayleigh recordando a su capitán. Goldie Roger eligió por sí mismo morir, y entregarse para ser ejecutado, si no habría muerto de una enfermedad incurable más tarde. Algún día entendremos por qué se entregó, y todo sobre el que fue el rey de los piratas, y entonces esta muerte cobrará mucho más sentido Nakamas. Ya os he dicho que soy una persona sensible, y que hay momentos en los que One Piece ha conseguido arrancarme bastantes lágrimas. Pues bien, he colocado esta muerte en el puesto 3 precisamente porque es una de las que más me tocó la fibra sensible a mí, consiguiendo hacerme llorar sin yo creerlo. Simplemente lo estaba viendo, y encima viéndolo por segunda vez, porque lo estaba viendo con un amigo. Yo ya conocía la historia y lo que pasaba, y unas lágrimas cayeron de mis ojos. Es un momento súper triste y emotivo. Belémere es la madre de Nami no Jiko, madre adoptiva más bien, ya que cuando trabajaba ella como Marine la salvó y se quedó con ellas. La banda de Arlong llegaría a las islas Konomi, amenazando a todo el mundo con matarle si no les pagaban un tributo por vivir allí. Belémere era bastante pobre, y no tenía el suficiente dinero como para cuidar de Nami no Jiko y encima pagar ese tributo a Arlong. Por lo que cuando el Gyojin se presentó en su casa, Belémere decidió pagar solo por las vidas de sus hijas, siendo asesinada frente a ellas. Ojalá poder expresar esto de una mejor forma para que la historia os pudiese conmover más Nakamas. Pero si buscáis el momento en Youtube, y si lo recordáis, seguro que os hace pasarlo mal de nuevo. Encima el día que ocurrió esto Nami había discutido con su madre, lo que añade más dolor a la historia. No sé en qué puesto lo habríais puesto vosotros Nakamas, pero para mí es una de las muertes más dolorosas de One Piece. No voy a hablar mucho sobre Ace porque creo que ya hemos hablado largo y tendido en otras ocasiones sobre esta muerte. Esta muerte mezcla tanto emoción como importancia para la trama. El hermano de Luffy se despedía con una sonrisa en su cara, al igual que Jaguar D'Saul o su padre Goldie Roger, despidiéndose de su hermano Luffy, y lamentándose por no poder ver cómo se convertiría en el rey de los piratas, y despidiéndose también de toda su tripulación, que lo había querido de verdad, pese a ser el hijo de un monstruo. Ace apareció muy pocas veces en One Piece, pero con esas pocas se ganó el cariño de la mayoría de fans, y murió protegiendo a Luffy, después de que Luffy arriesgase su vida muchas veces para salvarle a él. Merece la pena ver los arcos de antes del timeskip de nuevo, y revivir esta historia porque es increíble. Puesto 2 La muerte de Ace He pensado mucho sobre si esta sería la mejor muerte de One Piece, la más importante, o lo sería la de Ace. Realmente depende de cada uno pensarlo, a lo mejor pienso esto y la semana que viene valoro más la de Ace, es muy difícil de valorar. Shiro Hige murió al igual que Ace en Marineford, tras pelear con todos los almirantes y todo lo que estuviese en su camino con tal de salvar a Ace, y luego proteger a todos sus hijos. Estábamos ante la muerte de un Yonko, algo importantísimo para la trama a muchos niveles, produciendo muchos cambios en el mundo de One Piece. Hay que recordar que fue Kurohige y su banda quien finalmente le dio el golpe de gracia, y acabó con su vida, y que en ese momento nos cuentan la leyenda de Shiro Hige, una persona que tuvo muchas cicatrices, pero nunca una en su espalda, porque nunca huía de sus combates. Lo más importante en este caso para la trama son las últimas palabras de Shiro Hige. En primer lugar, cuando le dice a Teach que no es la persona a la que Roger estaba esperando, una frase con un significado muy importante, y en segundo lugar algo que cambiaría a los fans para siempre. Ha habido mucha gente viendo One Piece durante años y años, que se entristeció por la muerte de Ace, para que unos capítulos más tarde ocurriera algo increíble. Shiro Hige antes de morir también, confirmó a todos los fans que el One Piece existe. Ese tesoro legendario por el que todos empezamos a ver la serie existía, el mismo título de la serie, algo que hace años no estaba confirmado. Incluso la trama te insinuaba que puede que no existiese, y que el viaje de todos fuera en vano. Algo así importante fue confirmado por Shiro Hige, dando mucha más importancia a este legendario momento. Ojalá haber disfrutado más tiempo de él y de Ace. Estas serían las 25 muertes que he elegido de One Piece Nakamas, y hay bastantes más. Además de personajes de relleno, como personas en ciudades, marines en Marineford muertos en la guerra, y otras sagas y muchos otros personajes. Por lo que la conclusión es, que aunque yo igual que mucha gente pensábamos que la muerte no estaba muy presente en One Piece, sí que lo está, con grandes personajes que nos tocan el corazón. Puede que muchos personajes hayan muerto en flashback, y no en el presente, y por lo tanto su impacto en la trama no sea tan grande, pero siguen siendo muertes que aparecen en la serie. Por lo que de ahora en adelante, cuando alguien me diga que en One Piece no hay muertes, le enseñaré este vídeo. Ha cambiado mi forma de pensar, la verdad, y parece que con el tiempo se te olviden un poco todos los personajes que murieron, e importantes hay algunos. Si hacemos un resumen, ha muerto un Yonko, dos de sus comandantes, Tats y Ace, el rey de los piratas, la mayoría de padres de los Mugiwaras, el barco en el que viajaban, Brook y toda su tripulación, varios enemigos como Monet y Bergo y un largo etcétera. Por lo que mi forma de ver One Piece ha cambiado. Creo que sí que hay bastantes muertes tras hacer este vídeo. Sí que es verdad que con el tiempo se te olvidan, son más de 900 episodios y más de 20 años de serie. Y es verdad que no mueren personajes principales, pero quien en su sano juicio querría que muriese algún Mugiwara, eso afectaría demasiado a los fans y al merchandising. Además, en otros animes tampoco mueren personajes principales todos los días. Bueno Nakamas, espero que el vídeo os haya divertido y os haga pensar, ya que como hemos visto la encuesta que hice ayer podría cambiar si la hago después de que veáis este vídeo. Dejad todos un buen like y recordad suscribiros al canal, que este año sí que sí llegamos a los 100.000. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo Nakamas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!